En Boston me encanta la calidad de vida, la verdad es que hay una calidad de vida buenísima, la ciudad es súper manejable, puedes ir andando a cualquier sitio, hay un montón de parques, un montón de actividades para críos, para familias. Yo soy Cristina Daroca, soy de Pamplona, llevo 12 años en Boston, en Estados Unidos. Y soy directora de marketing en una empresa de tecnología. Yo conocí a mi marido en España cuando estábamos los dos haciendo el I.S. de la Universidad de Navarra en Barcelona y él es de aquí de Boston y entonces al acabar el I.S. nos fuimos un par de años a Londres y luego decidimos venirnos aquí a Boston para buscar trabajo porque había mejores oportunidades aquí profesionalmente. Sí, los americanos son muy rigurosos en el trabajo, los horarios se cumplen a rajatabla, los proyectos se llevan a cabo, si tienes un deadline lo cumples. Ese rigor me parece muy importante, sobre todo en empresas punteras. Yo estoy en tecnología y va todo muy rápido y hay que avanzar muy rápido. Ahora mismo, claro, estamos aquí con tres hijos pequeños que van al cole, todo eso, pues no lo sé, no lo veo inmediato, pero desde luego en el futuro esperamos poder volver, sí. He hecho mucho de menos la vida callejera un poco en Pamplona, ¿no? El bajarte en un momento con tres amigos y tomarte un pincho o tomarte una cerveza o salir después del trabajo y tomarte algo. Eso aquí no se hace. Si quedas con alguien tienes que quedar con varios días de antelación porque todo el mundo tiene los horarios súper fijos y sí, la vida esa de poder bajarte en un momento y tomarte algo, ¿sabes? Pasear por cualquier bar, cosas así, esa vida callejera la ha hecho mucho de menos. Next, nos conecta.